¡Bien, bien! ¡Controla a tu loco! ¿Qué la odias? Controla moreno que está loco Controla Controla tu loco Controla tu loco Todas las mujeres debajo hay que controlarla Porque todita está loca, 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 loca loca, ya guarantees controlala tú loco hey. Controla tu loca, controla, 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 controla. Loca louco. Con te la sneak ok, controla la narcotrante x3 flexiona tu loca 11 videoz Devirme de Alesi. �� beat de Klein y chief Josie, controla a tu loca, controla tu loca Que te va a volver loco, controla a tu loca. Controla tu loca, controla a tu loca, controla a tu loca, controla a tu loca, controla a tu loca. Controla tu loco Controla tu esa loca Que te tiene loco, loco, loco Controla tu loca Controla tu loca Busca vida, controla tu loca Busca vida, tu no tienes loca Pero tienes que tener un loco Pero contróralo Controla tu loco Controla tu loco Controla tu loco Controla tu loco Mitocachivo Que levanten la mano los que están locos, 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 locos Con tu cuquito en mao, I love you Controla tu loco María, controla tu loco Teresa, Carmen, controla tu loco Marilén, controla tu loco La rubia, Morena, controla tu loco Morena, controla tu loco María, controla tu loco Tiene que controlar su loco Que están locos, 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 locos Controla tu loco, ok Torky, controla tu loquita, controla tu loquita Oh, ven a ver Señores me voy, me voy Con la mano arriba a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye 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 bye, bye bye Chau!